Toda esta banda de este costado, mis amigos, los de allá arriba, la banda, allá también, las chinas solteras. Ya acabó filmando. ¡De nuevo! Los oyes dicen, yo voy a ser un misionario. Yo no tengo acción. Tócame en la gautos aquí, callan a compañeros de reggaeton. ¿Cómo? Yo voy a ser un misionario. Yo no tengo acción. Tócame en la gautos aquí, callan a compañeros de reggaeton. ¿Se animan sin música? Yo voy a ser un misionario. ¿Por qué? Yo voy a ser un misionario. Yo voy a ser un misionario, callan a compañeros de reggaeton. ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Un aplauso para todos ustedes!